12 horas, el tiempo que tiene Raquel para conseguir un crédito que caiga a su vida. 12 horas que son 12 horas de pesadilla cuando en el mismo banco y el mismo momento Lola y Yolan deciden dar el golpe. La cuenta atrás ha comenzado. Es una observadora, una mujer muy cerebral, una estratega y alguien que se va anticipando constantemente a lo que va a suceder. Animales heridos en busca de una drástica solución, violencia frente a ingenio, una partida de cartas que puede cambiar en cada momento. Es un personaje que es puro impulso y luego uno se sorprende de la propia violencia que uno tiene dentro, que eso también está ahí y hay que usarlo. Espera, espera, espera. Yo de pequeño iba con mi madre al banco y todo el rato pensaba en eso, sacar la pistola de plástico y liarla. Referentes que van desde tarde de perros a la estanquera de Vallecas. Cine policíaco y claustrofóbico, una bomba de relojería a punto de estallar. El reto para mí era intentar contar una película que no aburrirá, que prácticamente ocurre en un 85% en una misma localización. Mil ladens, ¿no? Así es como llamáis a los billetes de 500. Un puñado de billetes que sacará el lado más salvaje de los que luchan por quedárselo. Un botín de 400.000 pavos.